Muy buenas gentucillas, como os prometí el día de hoy, venimos con el segundo vídeo de la noche para dar los resultados y cómo quedó la tabla después de acabar la jornada 6 de FMS España 2020. La primera batalla de la noche fue Tirpa vs. Kahn. El malagueño se impuso de manera clara frente a un Kahn que empezó bien la batalla pero se fue deshaciendo como un azucarillo, trabándose en algunos momentos y mira que a mí me gusta mucho Kahn, pero esta batalla era clara de Tirpa, y como pueden apreciar en la imagen, a Streamo le dio réplica. En fin, merecían muchos más puntos de batalla Tirpa para lo que hizo el día de hoy. Kahn es muy probable que defienda si no gana la próxima jornada, pero ojalá se lleve alguna batalla antes de que termine la liga. Aquí acertamos en las predicciones. La segunda batalla de la noche fue un Gacir vs. RC, otra batalla que acertamos en las predicciones y además bastante clara a favor de Gacir, que el que no ha visto la batalla que sepa que la suben a X vídeos. Se le ve muy concentrado a Gacir en toda la batalla y no da ningún respiro a su contrincante, salvo sorpresa en la batalla de recuperación del Bennett vs. Sweet Payne, ya que superar 327 puntos no es nada fácil, se llevaría otro MVP para casa. Como dice en mi vídeo de predicciones, para mí es el claro favorito llevarse la liga y nuevamente me lo está demostrando. Tercera batalla, Zasko vs. Menak. Una batalla donde Zasko fue mejor. Me sorprende que le haya ganado con tanta diferencia de puntos, como podemos ver unos 40, pero hay que decir que Zasko tiene una fluidez y unas métricas brutales, que sí, que se traba de vez en cuando, pero es que realizar esas métricas no están a la altura de nadie, por algo ha sido campeón de Red Bull en España el año pasado. Esta batalla ha sido una la acerté, para que veáis que digo cuando es cierto y cuando no. Cuarta batalla, Mr. Ego vs. Blom. La batalla con más salseo de la noche se la llevó Blom directa y sin nada más que añadir. Aquí dije yo un 50-50, por lo que tampoco me mojé mucho. Me ha dado mucho Blom, ya que después de esta batalla se coloca séptimo en la tabla con 7 puntos y quiero que siga compitiendo el próximo año en FMS España. ¿Qué queréis que os diga? Terminamos con un SAID del equipo vs. Handel. Una batalla más que acierto, ya que en esta ocasión se la llevó el equipo, después de una réplica, eso sí. Y recordad que el equipo va a tercero en la clasificación de ascenso para FMS España, detrás de Jesús LC y el Gran Escones, que esperemos le veamos el próximo año. Aquí les dejo cómo ha quedado la tabla de posiciones después de esta jornada, Gacir encabezando la tabla y Khan en el pozo. Recordad también que tanto ERC como Pened tienen una batalla pendiente contra Sweet Pain, que no pudo viajar ese día a Madrid, por lo que la tabla no es del todo correcta hasta que no se den estas batallas. Muchas gracias gente por ver el vídeo y más adelante subiré los resultados de FMS Perú. Nos vemos, hasta pronto. Adiós.